¡Avencia, amencia, amen! ¡Demasiado! Siempre fui su compañero Por él daba hasta la vida Mil veces le demostré Lo que mi amistad valía Pero él no supo apreciarla No más sufrir despeía Para él siempre fui ayudante Mi situación no cambiaba Y aunque salían bien los chales Con mi caja me tiraba Y en negocios peligrosos Yo por él me la jugaba Se me acabó la paciencia Y decidí abandonarlo Hoy traigo tu propia gente Porque yo quise tratarlos Cuando con hipocresía Ni tampoco soy macuarro Él siempre anda maniqueado En que alguien quiere matarlo Quien quiera querer su cuero Si no hay más que un pobre diablo Que alucina con grandeza Pero hoy está muy quemado Pero hoy está muy quemado Dice que es muy poderoso Que tiene muchos contactos Pero yo lo veo muy solo Como un perrito de rancho Me acuerdo que en muchos cales Siempre se andaba ratando Siempre actuado con ventaja Que cochinero de gente Siempre hay que tener presente Cuando te pasas de verde Cuando te pasas de verde Te tumbas tu propio puesto Y tus acciones te pierden Que te pasas de verde